Yo odio a la gente, soy un antisocial de mierda Andar por la ciudad me enferma, percibo la maldad Recuerda, sufro de ansiedad, mi vida es como posesión infernal Yo no hablo con nadie, a mí no me deja esta obsesión Es como violar a un subnormal y de repente perder la fe Siento como degollan bebés, veo que cruces se dan media vuelta Después hablo lenguas muertas, hay veces que no me crees El dolor respira detrás de mi puerta y aún no sé por qué No puedo más, estoy harto, tengo el estómago revuelto Noto cada sufrimiento en mi cuerpo y no quiero salir de mi cuarto El miedo me roba el aliento, la muerte observa los partos Vuestro rencor y envidia me afectan, oigo voces que se lamentan El mundo agoniza en mi cabeza